Hola, buenos días, estamos a 28 de diciembre, hoy un poco más tarde de lo más tarde habitual. Estamos la última semana del año, hoy Día de los Inocentes. Algunos creemos que más que Día de los Inocentes, estamos en el Año de los Inocentes, porque realmente es un año para olvidar en muchos aspectos. Y hoy no puede ser otro día normal. Hay noticias de esas que tienes que leerte dos, tres veces antes de explicar, porque dices, será verdad, será mentira. Lo lamentable es que todo lo que está pasando es tristemente verdad. Y son temas que seguramente el mismo día de hoy, hace un año, hubiéramos pensado que era una inocentada. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar meses y meses encerrados? ¿Quién se iba a imaginar que iban a morir más de 70.000 personas por el COVID? ¿Quién se iba a imaginar que se iba a cerrar un buen número de negocios, que iba a caer el PIB de esta manera? ¿Quién lo iba a imaginar? Y lo peor, ¿quién iba a imaginar que luego de todo esto, el gobierno saliera con aplausos, la gente le votara? Y todo daba igual. Pero en fin, este es este país, no vamos a decir nada diferente que no sepan, quienes nos escuchan lo saben, quienes no nos escuchan obviamente siguen viviendo en los mundos de yuppie. Y hoy día de los inocentes vamos con cuatro cositas para que puedan comentar durante el día. La primera, algo que también hemos dicho muchas veces, los datos del paro parece que son falsos. Según parece, se excluyen la gente cursos de formación, los que reciben subsidio o los que tienen disponibilidad limitada. Con lo cual, la cifra real de parados en este país no sería sobre cuatro millones y medio. Perdón, no sería sobre tres millones ochocientos mil, sería sobre cuatro millones y medio. A los que sumamos los setecientos cincuenta mil ERTE nos iríamos a la cifra de más de cinco millones de personas que no están trabajando, que están en paro. Cinco millones, pero los sindicatos esperando que abran las marisquerías, obviamente, porque nadie les ha oído protestar durante estos meses. Supongo lo hacen porque necesitan seguir estando liberados para seguir cobrando y viviendo del Estado. Aunque tenga pocos ingresos, ellos no van a perder sus bonanzas, no van a perder su vaguería y no van a perder todo ese tipo de sinvergüencería que han dispuesto durante estos últimos meses. Algunos creemos que durante más tiempo, pero bueno, se ha manifestado más en estos meses. Mientras, la gran solución parece que se va a retrasar unos días, unas horas. Problemas de logística, según parece en Bélgica, ya saben, en España nunca hay problemas, todo es genial. Aquí se hace todo a la primera y sin ningún problema. Estamos en modo ironía. Pues según parece, retraso la distribución de las vacunas por un problema de logística en Bélgica. Está claro que hay cosas que en este continente van siempre con retraso. ¿Qué le vamos a decir? Los que parecen o van con retraso son los jueces y el juzgado casi especial que tenemos para Podemos. Recordemos, ahora resulta que las facturas de neuronas se cobraban antes de hacer nada. Un poco más y se van a cobrar y emitir antes de existir la empresa, porque este paso parece que es el siguiente paso. Todo muy raro, muy sorprendente. Recordemos que el abogado Calvente, pendiente de presentar la demanda contra Pablo Iglesias, otro nuevo frente, antes de acabar el año. Pero, sinceramente, lo de Podemos y los juzgados no nos extraña que intenten intervenir en el Consejo de Poder Judicial para intentar evitar que toda la basura que hay les reviente cerca. Aunque, claro, también hay que contar una cosa fundamental y no debemos olvidar. Que para el gobierno no existe la división del Poder Judicial. Lo hemos dicho muchas veces, pusieron a la Lola de Fiscal General, recuerden, antigua ministra, la novia pareja amante, no sé cómo denominarla, del juez corrupto Garzón, no lo decimos nosotros, lo ha dicho en la sentencia judicial, que está inhabilitado, pues parece que donde no llega la Lola, llega la ministra y vicepresidenta Calvo, que dice que le da igual que la Fiscalía diga que lo de los indultos no parece algo serio. Da igual, porque acabamos diciendo nosotros, da igual que diga la justicia, da igual la división de poderes. Oiga, que aquí en este país solo existe un poder. Qué suerte o qué desgracia que esta mujer sea catedrática de derecho. No sabemos qué tipo de derecho enseñó. Debía enseñar el derecho soviético, o el derecho de extinguir al que piense diferente, o el derecho de eliminar las dudas, o vaya usted a saber qué derecho, o el derecho de lo que se cree uno con la verdad absoluta. No hemos dicho alguna vez, las verdades pueden ser de muchos tipos, pero lo que es claro es que en una democracia la división de poderes implica que, al menos se escuche, que al menos se haga caso a los poderes. Y cuando el gobierno político, en este caso el gobierno del país, se pasa por, no sabemos cómo decirlo con educación, porque estamos a la mañana, a final de año, pero se pasa por ahí, la libertad de la fiscalía poniendo a la Lola, antigua ministra, es decir, ya cerciorando un poco las libertades de las actuaciones de la fiscalía. Y luego, cuando los fiscales ignoran lo que dice la Lola, pues viene el gobierno cual hermano mayor les da una bofetada y les dice, oiga, que aquí ustedes no pintan nada, que la división de poderes nos la pasamos por ahí, que aquí hacemos lo que nos da la gana, que total, tenemos estos millones de borreguitos que nos seguirán votando, a los que les damos una paguita, y ahí adelante. Nosotros vamos a seguir chupando y vamos a seguir con este ritmo de vida. Recordemos una noticia ayer muy curiosa, que este es el gobierno en los que los ministros hacen más uso de las casas oficiales. Hemos pasado de dos ministros que hacían el uso en la época de Rajoy a una docena. Está claro que vivir del chollo, vivir de ser ministro, es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Y en ese sentido, algunos ministros saben que es su mejor momento, el momento en el que pueden demostrar lo que nunca han sido en la vida, el momento en que les hacen caso, el momento en que han dejado sus traumas infantiles, el momento en el caso de algunos casos casi violentos, decirlo, como Irene Montero, de la que ayer pedíamos en Twitter, que alguien nos diera alguna idea para hacer su currículum. Solo tenemos una hoja en blanco con cuatro dibujitos y no sabemos qué más aplicar. Bueno, pues insistimos, que tenga alguna idea, que nos lo pase por e-mail, que nos explique a ver algo que haya hecho esta mujer para ser ministra. Sobre todo para ser ministra en comparación con el resto de más de 40 millones de españoles, que parece que la mayoría, fuera de los menores de edad, algunos han hecho más cosas que ellas, seamos sinceros, parece que tienen un currículum un poco mejor. Pero bueno, ya saben que en algunos regímenes es importante por dónde vas, por dónde pasas, con qué te envuelves y con quién duermes. Y no debemos olvidar otro tema importante para comentar hoy, un tema más de fondo, pero que creemos importante también. Hoy ha salido una noticia de que el Estado, o sea, todos, o sea, ustedes, yo, el fulano que tienen al lado, etcétera, 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 todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan y critican, debemos pagar 300.000 euros a dos yihadistas, supuestamente, claro, que fueron detenidos por orden de Marlaska y que fueron absueltos. O sea, un error del juez Marlaska de 600.000 euros que no va a pagar el de su bolsillo, lo vamos a pagar todos. Y esto debe plantearnos algunas cosas. En una empresa privada, si tú haces un error de 600.000 euros, te expulsan. Y si no tienes un seguro, seguramente tienes la responsabilidad patrimonial. Aquí los jueces parece, y no particularizamos en el tema Marlaska, sino en general, los errores judiciales parece que no pasa nada. Pues, señores, algunos creemos que debería haber algún mecanismo para sancionar a estos jueces. Respuesta patrimonial es una opción, igual que los políticos, oigan, los errores se pagan como en la empresa privada. O quitamos que se responsabilicen los administradores de las empresas privadas. Porque no vale una cosa y otra. No vale que los jueces se puedan equivocar y no pase nada y sigan dando sentencias que puedan seguir manteniendo errores y el resto de los ciudadanos tengamos que pagar cuando nos equivocamos. Y si no vale la respuesta patrimonial, obviamente que los jueces tengan un mecanismo de que un error que supere una cantidad equis significa la expulsión de la carrera judicial. Porque, ¿qué seriedad vamos a tener si resulta que hay jueces que se equivocan y siguen haciendo lo mismo y seguramente siguen equivocándose y nadie les dice nada? No son intocables los jueces. Y mira que hemos defendido los jueces y la división del poder judicial como uno de los fundamentales. Pero también creemos que hay que exigir la responsabilidad. De la misma manera que se exige la responsabilidad o debería exigirse a los políticos no tiene sentido, por ejemplo, que la alcaldesa de Barcelona haya destrozado la ciudad y se vaya de rositas. No, no. Usted toma decisiones, se equivoca gravemente y debe asumirlas contra su patrimonio. Porque esto funciona así. Los votos no son una patente de coso para vivir toda la vida. No, señores. Igual que tenemos responsabilidad todos los ciudadanos de a pie, deben tenerla los ciudadanos que cobran dinero público. Y no solo esos funcionarios que a lo mejor hacen algo mal y los expulsan de la carrera. No, no. También estos altos funcionarios como jueces que se equivocan una otra vez implica que todos debamos pagar. Es que hasta un médico cuando se equivoca gravemente puede ser expulsado. ¿Y por qué no los jueces? ¿Y por qué no imputados los políticos? Porque a nosotros nos hace mucha gracia que de los políticos parece que lo único que pueden hacer mal es meter la mano. No, no, no. Claro que está muy mal meter la mano y hay que condenarlos incluso con la cárcel si toca. Pero cuando hacen errores graves de bulto por inconsciencia, por mala fe o por simplemente desconocimiento deberían ser imputados también. Porque no se puede llegar a la política para hacer pruebas y experimentos, señores, que están tocando dinero público. Y cuando hay errores de bulto y errores graves, y aquí hablamos obviamente de este gobierno, lo que debe haber es una responsabilidad patrimonial de los políticos para que no vengan marcianos y no venga gentuza como los currículos que hemos estado analizando estos días, gente que no ha trabajado en su vida. ¿Qué buena cosa van a hacer? Y no decimos que lo hagan de mala fe, decimos simplemente que son puros ignorantes, que solo han sabido vivir a través de arrodillarse, abrir la boca y vaya usted a saber qué hacer para crecer dentro de la política. Pues es lógico que se equivoquen, pero si se equivocan, que ya asuman su responsabilidad. Jueces, políticos y cualquier estamento público deben empezar a asumir la responsabilidad, no solo patrimonial, sino de ceseo-despido. No solo es grave meter la mano en el bolsillo de todos, que eso parece que ya se empieza a mirar, sino es grave equivocarse y generar deudas y generar problemas en una ciudad, en una comunidad, en una diputación, donde sea. Los políticos no pueden venir a navegar y a que los errores los paguen los abogados del Estado o los abogados de otros, no. Los políticos tienen que asumir su propia responsabilidad y esa es la clave de la democracia, que todos asumamos nuestra responsabilidad. No vale que solo la suman unos y otros no la suman. Estamos ya lunes, Día de los Inocentes, obviamente esto no es una inocentada, es algo que algunos creemos hace mucho tiempo y que confiamos, aunque es difícil porque lo deben aprobar los propios políticos, que algún día pueda ser real. La vida es como es, estas situaciones ponen la referencia a cómo sabemos y cómo actuamos y está claro que los mejores gestores a día de hoy no están en la política y una de las problemas es que no están porque los que están tanto da que lo hagan bien o lo hagan mal porque nadie va a exigirle responsabilidad y algunos creemos que eso debe ser lo básico y lo elemental en estos momentos. Nos emplazamos hoy a las 0000 ya no será el Día de los Inocentes con lo cual si no ha habido durante la mañana no creemos que haya durante la noche es lamentable pero todo lo que está pasando señores es real es real que tenemos gente en la política que no ha trabajado en su vida que solo ha vivido de la política es real que hay más de 70.000 muertos es real que estamos por encima de los 5 millones de parados es real la crisis donde está enfocada este país y lo más triste que es real que siga habiendo millones de borregos vamos a decirlo con todas las palabras que aplauden a gente que simplemente se dedica a no hacer nada de bien por este país nos vemos a las 0000 como siempre decimos seguimos